Auspicia en este micro Macro, tu banco cerca, siempre Colector, junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses Naos, perfiles de calidad, www.naosweb.com.ar Grupo Edisur, desarrollando ciudad, 0800 888 3347 Tarjeta Grupar, visitanos en nuestras sucursales 25 de mayo 267, Hiper Libertad Ruta 9 Y en Río Cuarto, General Paz 767 Tarjeta Grupar, disfrutá comprando Bienvenidos a Economía para no economistas Claves para comprender lo que ocurre en la economía con Gastón Utrera Aldo Ferrer, economista cercano al gobierno, propuso un desdoblamiento cambiario Es decir, distintos tipos de cambios oficiales para distintas operaciones Con uno o más tipos de cambio para exportaciones e importaciones y otro más alto para operaciones financieras y de turismo Alejandro Banoli, presidente del Banco Central, planteó que no tiene en mente un desdoblamiento de esas características Y que a fin de cuentas ya existen distintos tipos de cambios Por ejemplo, el dólar tarjeta, que es una combinación de dólar oficial más recargos impositivos Que aplica a compras en el exterior Pero no es lo mismo tener muchos tipos de cambios a partir de instrumentos impositivos Que tener un esquema de tipos de cambios múltiples con distintos tipos de cambios oficiales Porque lo primero tiene límites, por ejemplo, la alícuota máxima del impuesto a las ganancias Y lo segundo no los tiene Y por eso un desdoblamiento podría permitirle al Banco Central ordenar de mejor modo el mercado cambiario Martes y jueves, Economía para no economistas Claves de análisis económico en 90 segundos